Hola, hola, muy buenos días. Son las 10 con 5 minutos. Los saluda Valery Vázquez de Velasco. Estamos en Encendidos. Vamos a tocar el tema que Mauricio dio como adelanto. La infraestructura de los colegios de nuestro país. Hemos conocido desde Apurímac cómo está la situación de tres colegios que estaban declarados como inhabitables y, sin embargo, siguen siendo la escuela de muchos alumnos. Vamos a ir también a Piura, vamos a ir a Ancash, vamos a conocer cómo está la situación en diferentes regiones del país. Así comienza Encendidos. Mauricio, buenos días. Muy buenos días, Valery. Muy buenos días a todas las personas que tienen la generosidad de acompañarnos esta mañana. De inmediato nos vamos a Ancash con nuestra compañera Laura Urbina. Después de recorrer varios colegios, queremos saber cuál es el balance de estas visitas. ¿Están en buen estado los colegios en Ancash? Laura Urbina tiene la respuesta. Laura, muy buenos días, directo en directo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mauricio, Valery, directo en directo. El Colegio Politécnico Nacional de la ciudad de Chimbote, en la provincia del Santa, en la región de Ancash, se encuentra en condiciones deplorables debido a su antigüedad. Sin embargo, hay una buena noticia, pues ya se cuenta con un expediente técnico que será ejecutado por el gobierno regional de Ancash con una inversión de más de 50 millones de soles. Estamos en el colegio, como ustedes verán en imágenes, las paredes han sido sostenidas por palos, ya que de no hacerlo de esta forma podrían caer y afectar a los alumnos que se desplazan por este sector. Estamos con el director Félix Aguirre Espinosa para que nos comente respecto a la situación de la escuela. Director, bienvenido a RPP Noticias. Cuéntenos, ¿cuántas aulas han sido declaradas inhabitables? Han sido declaradas inhabitables 15 aulas, pero nosotros contamos con 28 aulas. Solamente hemos rescatado 13 aulas para que puedan ellos, los estudiantes, llevar adelante sus estudios. Aparte de eso, hemos acondicionado los 10 talleres que tenemos de las especialidades también para que ellos puedan llevar a cabo y no perder este año. Hemos sostenido el cerco perimétrico que da la Pana Americana con 12 vigas para que esto pueda mantenerse y así los estudiantes no puedan ser afectados por algún tipo de accidente. Estamos hablando de 720 estudiantes en ambos turnos que tenemos nosotros, turno de la mañana y turno de la tarde. Buena noticia. Coméntenos cómo van las sesiones para su reconstrucción. Sí, tuvo un plazo de la subregión pacífica elaborado el proyecto técnico, un plazo de cuatro meses, que nos han entregado el primero de julio. Ya ese proyecto se encuentra en mano de la región y la región ha establecido que con 55 millones de soles se va a reconstruir el colegio. Esto deben estar ya licitándolo en el mes de febrero, 3 de octubre y ejecutando ya más o menos en diciembre, enero de este año. ¿Y esta es la obra? ¿Dónde van a ser ubicados los alumnos? Los alumnos van a ser ubicados en el María Goretti y en un campo deportivo donde ya se tiene un plan de contingencia para que sean los talleres, un campo deportivo en la Florida, y también establecer el plan de contingencia de las aulas prefabricadas en el colegio María Goretti. El colegio tiene más de 15 aulas que han sido declaradas inhabitables hace tres años, pero nuevamente en febrero de este año Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Santa ha ratificado esta condición, ya que los alumnos, más de 700, no pueden estudiar en estas condiciones deplorables en el colegio que tiene más de 60 años de antigüedad. Desde Chimbote, Directo en Directo, RPP Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Laura Urbina. Han visto ustedes, los que han podido ver la plataforma televisiva de RPP, las imágenes donde los muros están sostenidos por palos. Y claro, dicen que no va a haber accidentes porque están de esa forma, pero nada se descarta si es que un muro necesita un apoyo de, además, cada dos metros, ¿no? Realmente está a punto de caerse ese colegio, condiciones deplorables, lo han dicho. Son 15 aulas las que están inhabitables y finalmente la obra se va a iniciar entre diciembre y enero. Eso quiere decir que los estudiantes van a tener que terminar el año como está. Ese colegio en condiciones, repetimos, deplorables, según lo que ha dicho el mismo director. Esto está ocurriendo en Anca. Ahora, hay algo que nos llama poderosamente la atención. Entre la información que nos dio Laura, mencionó que había una partida de 50 millones de soles para reparar un colegio. Es cierto que el colegio es antiguo, pero no por ser antiguo, de repente el presupuesto está acorde. Es altísimo la partida, ¿no? Y los colegios antiguos, no por antiguos, dejan de ser operativos. El mantenimiento de esas infraestructuras. Todas las semanas, todos los meses, hay que repararlos. Vamos a profundizar en esa información que nos ha llamado mucho la atención en la región de Ancash. 50 millones de soles para reparar un colegio antiguo. Vamos a tomar nota de eso. Vamos a ver qué nos cuenta también nuestro compañero Gustavo Guarnizo, desde Piura, escolar, desde el colegio José Olaya, que han vuelto a clases, pero la infraestructura también es precaria. Gustavo, adelante. Buenos días, Valery y Mauricio, directo en directo. Así es, cerca de 1.500 escolares del colegio José Olaya Balandra, ubicado en el distrito de 26 de octubre, regresaron a las clases presenciales en un colegio que fue declarado en alto riesgo por las oficinas de defensa civil de la Dirección Regional de Educación. Esta medida se tomó porque las autoridades educativas estaban exigiéndole también a los directivos del colegio que retomen las clases presenciales. Sin embargo, lo más preocupante es que en esta institución educativa, las paredes, sobre todo del cerco perimétrico, están a punto de caerse. De hecho, en enero de este año ya se cayó una pared de la parte trasera del colegio, lo cual configura un alto riesgo para los escolares de primaria, también de inicial y, por supuesto, de secundaria. Aquí estamos con el director de la institución, el profesor Walter Yapapazka, quien nos va a comentar cuál es la situación y por qué, digamos, se tomó esta medida. Buenos días, director. Estamos en vivo para RPP Noticias. Ustedes están estudiando en medio de una institución que en cualquier momento se pueden caer las paredes, sobre todo del cerco perimétrico. Sí, se han tomado las medidas correspondientes para salvaguardar la integridad física de otros estudiantes. Se han puesto algunos muros de calamina para que los estudiantes no tengan acceso a las partes afectadas. Sabemos que en cualquier momento se pueden caer, pero también el Ministerio de Educación nos está exigiendo la presencialidad de los estudiantes. Sabemos que los alumnos en las clases virtuales no han sido muy buenos en el aprendizaje y también es bueno que ellos retornen para que estén con sus profesores y tengan las clases directamente, porque hay que ver que los alumnos tienen que siempre todos los días tener sus aprendizajes previstos para este año y que los padres de familia también estén un poco contentos porque ellos no tienen la preparación para dictar clases presenciales, para clases virtuales. Bueno, Valeria y Mauricio, en efecto, hay varias partes del cerco perimétrico que están a punto de colapsar y lo que han hecho los directivos junto a los padres de familia, según nos indican, es restringir el acceso a esas áreas. No han puesto calaminas, han cortado el pase, vamos a decir, a estas áreas para que los escolares, sobre todo los más pequeños, no circulen por estas áreas que pueden ser muy riesgosas. Ahora, hay un proyecto que ustedes están impulsando para que el gobierno regional reconstruya este colegio. ¿Cómo está este proceso? Ya, bien, el gobierno regional de Piura está a cargo de esta gran obra, son 28 millones de soles que está programado para la construcción de una nueva infraestructura del plantel y están en el proceso de licitación. Nos dicen que para el primero de septiembre ya estaría ese proceso y habría ya un ganador para que tome a cargo, una empresa tome a cargo la construcción de esta nueva infraestructura del plantel. Para finalizar, ustedes me indicaban que hay un retraso en este proceso. Sí, lo que queremos es que el gobierno regional de las autoridades de que aceleren porque son probablemente dos años que vamos a estar alejados de este plantel. Vamos a estar estudiando en el Colegio San Juan del Ayuntamiento Humano San Martín y eso va a carrear diferentes dificultades. Lo que queremos es que se agilicen los trámites para que podamos volver a nuestra institución, no incomodar a otros planteles. Muchas gracias, director. Fueron las palabras del director del Colegio Social de Ayabalandra, Walter Yapapaca, que como indicado ha dispuesto que cerca de 1.500 estudiantes en realidad inicial, primaria y secundaria retornen a las clases presenciales en esta institución, pese a que hay áreas de las paredes que en cualquier momento pueden colapsar. Ellos están esperando que el gobierno regional cumpla con el compromiso de ya iniciar la reconstrucción de este colegio y estudien en una infraestructura segura para los estudiantes. No sé si logras escucharme, Gustavo Guarnizo, una pregunta muy breve. Sí, Valeria, te escucho. Le puedes preguntar al director, por favor, cuál es el presupuesto que tienen para esta reconstrucción en el Colegio de Piura que nos estás indicando, José Olaya Balandra. Sí, el director nos indicó que son 28 millones de presupuesto para la reconstrucción de este colegio. De acuerdo. Son 28 millones y ya estamos hablando con los expedientes porque están en el proceso de administración. Y queremos que ese proceso se asilice, que haya hallado alguna empresa que tome a cargo la construcción de este plantel. Perfecto, Gustavo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y comentamos este presupuesto, el anterior también que hemos escuchado desde Ancash, en los despachos desde regiones que hemos tenido y volvemos también con la información desde Apurímac. Pausa y regresamos.